Vamos a estar hablando del dolor en el hueso sacro, el último hueso de la columna. Esto es la columna y acá, en este hueso, que es donde soporta todo el peso de medio cuerpo, ese es el dolor que muchas veces se empieza a manifestar. ¿Dónde? Bueno, acá estamos con Mica que nos está ayudando. Estos son los lugares que empiezan a tener dolor. Y sobre todo, dos lugares en este sector, que son como los dos hoyuelos. Estos hoyuelos los tienen únicamente las mujeres, porque tienen que tener un movimiento para lo que es el parto. Los hombres no lo tenemos, pero se forma acá dos hoyuelos, uno de cada lado, que se ven en las chicas delgaditas, como Mica, o que a veces uno se toca y hasta ve como una pelotita, que es una pelotita de grasa, pero después se extiende a lo largo del hueso sacro. Se lo voy a mostrar, mire, esto sería el hueso sacro. Acá estaría colocado de esta forma. Esto es cómo viene toda la columna, soportándolo. Y la unión, la unión de este hueso con el hueso de la pelvis es lo que duele. Mire, se lo muestro acá. Ahora, esto es la columna, este es el hueso sacro, este es el hueso de la pelvis. Esta unión, esta unión es la que duele. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres caminan, tienen más movimiento de pelvis. Los hombres también lo tenemos, pero las mujeres un poco más. Ese movimiento que va haciéndose entre uno y otro hueso, duele. Y muchas veces hay una fijación que se produce por artrosis o por algún proceso de desgaste y se va pegoteando. Si se pegotea de un solo lugar, el otro se mueve el doble para poder compensar. Y eso es lo que trae dolor. ¿Cómo son los dolores? Fundamentalmente, en la cintura y en la pelvis. Y muchas veces se confunde con una hernia de disco, se confunde con artrosis, con un pico del oro. A veces esto puede dar dolor en todo el recorrido del nervio ciático, pero la mayoría de las veces es esto. Hay pruebas fáciles y sencillas. Vamos a ponernos boca arriba. Y mire qué sencillo. Ponemos una pierna en cuatro, o sea, lo colocamos ahí y que un familiar empuje la rodilla para un lado, fijando del otro. Si al hacer esto le duele, es probable que usted sea portadora de una sacroileitis. La otra es dejando caer la pierna al piso, todo lo que pueda, y empujando un poquitito también. Y la otra es simplemente poner al paciente, sentate nomás, de cualquier forma, sentada o lo que sea, o boca abajo, y palpar los puntos que recién marcábamos con esas cintas. Si hay dolor, es probable que tenga una sacroileitis y esto se trata con ondas de choques, con terapia neural, que son pequeñas inyecciones muy, muy sencillas como para que se vaya desinflamando, y las ondas de choques, ¿qué hacen? Rompen las adherencias, rompen esas calcificaciones, libera la articulación y usted tiene un movimiento mejor y mayor. También se puede hacer otros tipos de tratamiento como láser de alta potencia y maniobras manuales, manipulaciones que hacen de que esas articulaciones que están rígidas, fijas, se puedan empezar a mover y deje de tener dolor. Gracias. 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 Gracias.